Hola, buenas noches, queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por estar un jueves más ahí, en este programa que pretende ser el de ustedes, La Verdad del Barquero en Clave Canarias, de Canal 4 Televisión Telde. Recuerden que estamos en el ciclo de alcaldes y hoy vamos a tener con nosotros a uno de los principales alcaldes de este, no solo de Gran Canaria, sino de Canarias. Estamos les hablando a ustedes del ilustrísimo señor Don Marco Aurelio Pérez Sánchez, que es alcalde presidente del municipio de San Bartolomé de Tirajana, que como saben ustedes es el municipio más importante de Canarias en materia turística y uno de los más importantes de nuestro país. Pero brevemente, como saben ustedes antes de empezar a entrar en materia para entrevistar a nuestro alcalde, decirles que a mitad del programa, cuando hagamos el descanso dentro de 45 minutos, saben ustedes que pueden hacer llamadas en directo para preguntarle a nuestro alcalde las cuestiones que ustedes consideren oportunas dentro de sus competencias específicamente, pidiéndole como siempre la máxima brevedad para que todo el mundo pueda llamar si lo consideran oportuno. Y también, aquellos que no les llegue la señal de nuestra televisión, lo pueden seguir a través de la red de redes www.canal4tvtelde.es. Don Marco Aurelio es alcalde presidente del municipio de San Bartolomé de Tirajana desde hace ya varias legislaturas, es un hijo de la propia villa y además es licenciado en ciencias económicas y empresariales por nuestra Universidad de las Pámaras de Gran Canaria, donde es profesor titular en la misma, en organización de empresas, compañero de fatigas en nuestra Universidad de las Pámaras de Gran Canaria. Él ha promovido diversos cursos y conferencias dentro de su especialidad y además él tuvo la iniciativa de dedicarse a la política desde muy tempranada, él perteneció a las juventudes de aquella magnífica agrupación de vecinos que hoy sigue él liderando, que lideraba nuestro querido amigo y magnífico alcalde Don Francisco Araña del Toro y ha seguido liderándose a agrupación de vecinos, como saben ustedes ellos están coaligados con el Partido Popular en el Cabildo, hay una conexión que funciona muy bien desde hace muchos años con algunas interrupciones que han habido por razones de índole política, pero que es un valor político en alza, además es consejero también de nuestro Cabildo Insular de Gran Canaria y vuelvo a repetir, preside uno de los municipios más importantes de España en materia turística, aunque nosotros, la población de San Bartolo de Medirajana tiene 50.000 personas que viven de hecho y de derecho, pues tienen aproximadamente unas 200.000 personas que se atienden diariamente entre vecinos y turistas que acuden a nuestra zona, como saben ustedes, el municipio de San Bartolo de Medirajana, la principal fuente de ingresos es el turismo en un 79% que también ocupa a nuestra población activa de ese municipio, seguido de la agricultura con un 16% y el 3% a otro tipo de actividades. Además, el presupuesto, el valor añadido, el valor añadido bruto que genera nuestro municipio en materia económica es de 657,22 millones y el ayuntamiento maneja un presupuesto anual de 74 millones de euros, ahí es nada. Pero además tiene el alto honor de ser uno de los municipios más solventes de nuestro país, que eso no es moco de otro pavo. Es un magnífico ejemplo de que por lo menos este municipio maneja bien sus cuentas, es un municipio solvente que no lo puede decir todo el mundo. Por ejemplo, el municipio de Telde, que el jueves pasado, como saben ustedes, que entrevistamos a su primer teniente de alcalde y donde recientemente estos días, por ejemplo, pues hemos tenido la desagradable noticia que le han cortado la luz hasta de los campos de fútbol. En definitiva, un ejemplo de rigor económico que deberían de seguir otros ayuntamientos. En definitiva, no gastarse más de lo que uno gana. Buenas noches, don Marco Aurelio. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues he visto que el currículo completo. Sí, 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 claro, es que hay que que nuestra gente que no le conoce a usted personalmente sepa de quién estamos hablando. Cansado, le veo cansado. El señor, el señor presidente de la República Popular de China le ha hecho a usted estar durante unos días de, vamos, simpáticamente sin pegar ojo. Bueno, pues la verdad que sí, vamos unos días primero preparando pues la visita, los recorridos, todo lo que es, colaborando con lo que es la seguridad y que todo saliese a la perfección, pues y luego anoche pues esperando para recibirle que terminamos pues con la recepción casi a las dos y media de la noche y bueno y hasta mañana pues digamos estábamos de nuevo ya andando porque venía la vicepresidenta del gobierno de España a una reunión con el primer ministro de China y realmente pues todo era un cúmulo de trabajos por un lado invisible y por otro lado el de representación del alcalde de lo que es el municipio. Pero eso es, para nuestro municipio de San Martín, es un éxito terrible a nivel mundial, porque la escala ha tenido repercusión mundial, creo que eso viene muy bien a nuestra tierra. Hombre, yo creo que en este momento estamos hablando de los tres hombres más poderosos del mundo, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia y el presidente de China, pues el presidente de China es uno de esos tres y que tengamos la oportunidad de que esté con nosotros los canarios pues realmente es importante, cierto que era una escala técnica, pero que aprovechó para tener una reunión con el gobierno de España, una reunión bilateral donde estuvo presente la vicepresidenta del gobierno con todo el equipo de Moncloa y digamos el presidente de la República Popular de China pues venía acompañado de tres vicepresidentes y nueve ministros, con lo cual pues fue una reunión de alto calado, en principio una reunión que estaba cronometrada para durar 20 minutos minutos y duró 45 minutos y la verdad que la satisfacción de ambas partes fue muy muy importante. O sea que el éxito por lo menos desde nuestro punto de vista de vender nuestro municipio ha sido un éxito total. Hombre, yo las palabras. Turísticamente estamos hablando. Las palabras que me dirigió el propio presidente de China a mí como alcaldesa Martón Medirajana fueron de elogios a nuestra tierra canaria, de elogios al establecimiento alojativo donde estaba el Hotel Costa Melonera y por otro lado pues elogios a la belleza de nuestro paisaje, a la belleza de nuestra tierra que era lo que la vida de alguna manera ha decidido venir a la isla de Gran Canaria en lugar de hacer esa escala técnica en cualquier otro lugar que realmente hacía referencia a las magníficas instalaciones e infraestructuras turísticas que teníamos y por eso pues fueron al sur de Gran Canaria y no tomaron pues otra otra isla o la propia capital de la isla de Gran Canaria que no le daba pues una oferta alojativa suficiente para las necesidades del equipo del presidente de la isla. Según tengo noticias yo por los medios de comunicación parece ser que en principio habían pensado alojarse en la isla de Santa Catalina pero que el equipo de seguridad y de organización del propio presidente del gobierno chino no lo consideró oportuno y por eso decidieron irse al sur de la isla. ¿Es así? ¿Usted tiene conocimiento que eso fue así? Bueno pues sí exactamente sí tengo esto en cuenta que las últimas visitas de grandes personalidades están yendo todos al sur de la isla es decir el propio presidente del gobierno pues se ha quedado en las visitas en el sur de la isla el actual rey de España la última vez que durmió en nuestra isla también lo hizo en el sur de la isla de Gran Canaria y un poco eso viene motivado en primer lugar por motivos de seguridad es la primera norma que tienen todos los equipos que acompañan a estas grandes personalidades y por otro lado pues la oferta, la oferta de las infraestructuras que tiene nuestra isla pues realmente en este momento encuentra mejor oferta en el sur de Gran Canaria que en la propia capital y por tanto eso es digno de valorar porque hay que verlo en su conjunto que estamos hablando de que uno de los máximos mandatarios mundiales está en nuestra tierra, se fue esta tarde a las 5 de la tarde como tenía previsto, muy puntual en la salida y eligió pues estar en Canarias, estar en Gran Canaria y estar pues en el municipio de San Bartolomé de Tirajana en unos hoteles de referencia a los cuales todos podemos estar orgullosos como el hotel Costa de Gran Canaria. que vengan, que vengan muchos presidentes de potencias mundiales que nos hace falta ¿no? Don Marco, hombre, yo creo que como usted decía al principio esto nos sitúa en el plan, porque la noticia que hoy sale en todos los medios de comunicación pues realmente es una noticia internacional, solo periodistas chinos estaban acreditados esta mañana 50, es decir, no le digo ya del resto de prensa que a través de agencias pues mandaban a otro lado, pero ya simplemente contamos los miles de millones de chinos y de alguna forma la reunión con España iba basada principalmente en facilitar el que los chinos puedan salir como turistas, en este momento hay un, vamos a decir, una temporalidad bastante amplia desde cuando se toma la decisión de viajar a cuando se obtiene la visa, el visado para poder salir del país. De China. De China y por tanto esa era una de las cuestiones que se han demandado por parte de los operadores turísticos, nosotros lo hemos hablado varias veces con el gobierno de España, lo hemos intentado hablar también con la embajada china en España, que se facilite la obtención del visado turístico, porque en este momento no es un procedimiento muy largo, hay que hacer la reserva en las agencias de viajes, las agencias de viajes solo reservan máximo con seis meses los billetes y muchas veces las personas pues perdían la reserva porque el trámite de la documentación se alargaba por encima de los seis meses y claro, para irse de vacaciones con ese trámite burocrático realmente hace que a uno no le sea apetecible venirse a un lugar donde, que en este caso no es Canarias, sino Europa, tenga que resolverse todo ese trámite administrativo y parece que se ha llegado a un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de China para acortar los plazos de las visas turísticas para que los turistas chinos puedan salir y puedan venir de vacaciones a lo que es nuestro país. También han comentado en los medios de comunicación hoy que las medidas de seguridad que este hombre genera ha sido brutal, algo fuera de lo común, desconocido para usted también, parece ser. Usted que ha visto medidas de seguridad con el rey de España, con otros mandatarios españoles y europeos y mundiales, que por lo visto esto lo ha sobrepasado todo. Nosotros hemos visto medidas de seguridad con el presidente del gobierno de España, con distintos presidentes del gobierno de España, con reyes, con príncipes o con presidentes de gobierno de otros primeros países y realmente superaba, no con creces, superaba con un límite hacia el infinito todo lo que habíamos visto como normas de seguridad en el pasado, era un absoluto blindaje de todo lo que era la persona del presidente. O sea, supera todo lo que usted había visto, lo inimaginable con respecto a otras medidas de seguridad de otros dirigentes mundiales. Sí, porque entre otras cosas parece que de alguna forma hace poco tiempo, uno o dos meses, en la persona del presidente de la república se han unificado otros poderes. Los máximos poderes del Estado. El presidente del Estado chino, que antes estaban repartidos entre tres o cuatro grandes personalidades del país y ahora están unificadas en lo que es la persona del presidente y por tanto la protección se incrementa porque las decisiones pues están solo en manos de, las decisiones finales están en manos del presidente. Ellos traen su propio equipo de seguridad por supuesto y España también colabora con ellos como no podía ser menos y su policía local también me imagino. Bueno, aquí yo creo que era un trabajo de todo, aquí ha colaborado desde los barrenderos hasta, digamos, los máximos responsables del Ministerio del Interior y del Exterior a nivel del país. Es decir, ha sido un trabajo conjunto donde en el caso de Canarias han colaborado los ayuntamientos, el gobierno autónomo y por supuesto el Estado en este caso de la reacción del gobierno pero han estado presentes en la isla de hace ya varios días pues responsables del Ministerio del Interior y responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores coordinando toda la seguridad con los responsables chinos y intercambiando, vamos a decir, elementos de coordinación que son bastante complejos. ¿Vino el presidente del gobierno a recepcionar al señor presidente de China o no? El presidente del gobierno de Canarias me refiero, el señor Carrico. El señor Clavijo, pues, de alguna manera no conozco el motivo por el cual no pudo estar presente pero estuvo presente el consejero de Economía del gobierno de Canarias, el señor Ortega, conjuntamente con el delegado del gobierno, el señor Hernández Bento, en el aeropuerto, conjuntamente con la alcaldía de Telde. Y luego, pues, se le hizo otra segunda recepción en el municipio de San Marto Romero y Tirajana donde estuvo presente, pues, el director del Hotel Costa Melonera, el responsable de la cadena Lópezán, el consejo de Administración, el Francisco López Hijo, y el alcalde de San Marto Romero y Tirajana, que es el presidente del que les habla en esa recepción. Y luego, pues, durante la mañana de hoy se ha producido la recepción de la vicepresidenta del gobierno de España, que sí, que fue todo en San Marto Romero y Tirajana, donde ahí se le recibió, pues, digamos, por parte de las personas que estábamos allí para esa reunión de trabajo que hubo entre España y Chile. Bueno, pues, enhorabuena en nombre de todos los canarios que siga esa racha de que sigan viniendo a nuestro municipio gente de esta categoría. Otro tema que también está suscitando mucha esperanza y, además, mucha proyección nuestra en el exterior, es la industria silometeográfica, que está, bueno, en concreto el Hotel Costa Melonera, recogiendo nuevas películas con actores de renombre mundial, que eso también es una proyección exterior, alcalde, importante, importantísima, diríamos. Vamos, yo creo que han sido varias las películas que se han rodado en distintos, vamos a decir, escenarios de la isla de Gran Canaria, donde han estado elementos de nuestra isla presente, desde el sur de Gran Canaria, el centro de la isla, o Teror, o la propia capital de Gran Canaria. Lo importante de la última película, que está ahora, pues, en los escenarios, pues, realmente es que, no es que los que veamos a ver la película, pues, distingamos la Catedral o distingamos el Hotel Costa Melonera o distingamos un taxi de Maspalomas o un taxi de Las Palmas, sino que en el reparto y en la realización y en todo lo que significa la ejecución de la película, pues, aparece la isla de Gran Canaria por todos lados. Es decir, cuando las actividades principales, pues, deciden, en el papel que tienen encomendado, venirse de vacaciones, pues, se ve la agencia de viajes Gran Canaria eligiendo el panfleto de Gran Canaria, el viaje a Gran Canaria, la llegada a nuestra isla, el aeropuerto de Gran Canaria, perfectamente identificado y nombrado. Y luego, pues, identificando, pues, bastantes lugares de nuestra isla en la película, con lo cual, en las denotoblajes, en las producciones, en las, digamos, exposiciones de esa película, tanto en medio, en los cines, como luego, posteriormente, en televisión o en otros medios, pues, va a ser una promoción directísima de nuestra isla. Y luego, lo que usted decía, estamos hablando de grandes artistas, grandes actrices que manejan, pues, un vocabulario que es Gran Canaria, nuestra isla, y que, en el fondo, eso va a ser un pequeño boca a boca que nos hace, pues, estar tranquilos. Y ahora mismo, tengo noticias, no voy a desvelar el nombre, grandes, vamos a decir, personajes de la vida artística, que, en este momento, pues, pueden estar viviendo con grandes mansiones en otros lados y están buscando mansiones en nuestra isla de 8, 9 o 10 millones de euros. Me preguntaba, alcalde, ¿usted sabe alguna villa en el sur que se está vendiendo por esos precios? Y la verdad que no, la verdad que mansiones por esos precios... Bueno, eso sería ya la guimia, ¿no? En el sur no las conozco, pero se están buscando, cuando están grandes personajes intentando tener una segunda residencia vacacional en el sur de nuestra isla, yo creo que eso es consecuencia de lo que estábamos hablando, es decir, de que grandes personalidades, pues, hablan de nuestra isla, hablan del sur de Gran Canaria, hablan de Más Palomas, Costa Canaria, y les hace picar ese gusanillo de que el sol es vida y dónde voy a estar yo mejor que en el sol. Películas que, además, alcalde, se ven en todo el mundo, vamos, prácticamente. Sí, vamos, hoy en día... Bueno, no lo ve toda la Policía Mundial, pero muchas cientos de miles de personas sí que las ven. Hoy en día, cualquier película tiene un lanzamiento mundial, es decir, las grandes distribuidoras, pues, lanzan las películas en todos lados, van circulando, pues, de cine en cine, y luego pasan a las televisiones, porque hay un gran consumo, en este momento, de cinematográfico, de distintas, digamos, vertientes, es decir, muchas veces, bueno, es que esa película no tenía trasfondo, bueno, pero es que hay gente que va a ver el cine por pasar un rato, y olvidarse del resto del mundo, y que la película no le haga pensar, o que la película no le haga llorar, sino que simplemente le haga sonreír. Por lo tanto, estamos en ese mercado, las Islas Canarias han entrado en una posición muy fuerte con lo que puede significar la producción de grandes películas, de grandes producciones cinematográficas, y realmente eso también va enganchado a lo que son los incentivos fiscales. Claro, es que yo creo que el gobierno de Canarias ha acertado en esos incentivos. Las cosas, digamos, siempre tienen muchas explicaciones, no solo porque tengamos unos paisajes magníficos, no solo porque tenemos una situación privilegiada, por unas muy buenas comunicaciones con el exterior, sino también porque las empresas hacen números. Esos números, la fiscalidad... Es a través de la SEC, ¿no? Es la reinversión de la RIC, y las excepciones, por tanto, tributarias, que tienen las empresas que financian esa película, por tanto, aparecen financiaciones de empresas canarias de esas películas, que luego el productor le da un retorno seguro por la distribución que ya tienen firmadas las películas. En el mundo de las películas, realmente cuando una película se hace, ya está vendida y ya el productor sabe cuántos cines se va a exhibir, cuál es el retorno de esa película y, por tanto, al final es como una especie de fondo de inversión. Se pone el dinero y ya se sabe la remuneración que tiene ese dinero. ¿Y el Capital Canario está invirtiendo ahí o no? En alguna de las grandes películas se ha invertido Capital Canario o Capital de empresas que están radicadas en Canarias y que tributan en Canarias. Y tributan en Canarias a través de la zona SEC, ¿no? Exacto, en la zona SEC o directamente impuestos a sociedades y la que han detraído del RIC. Ah, está muy bien eso. Es un buen incentivo, ¿no? Yo creo que es un muy buen incentivo para la empresa porque tienen donde colocar los fondos y para los productores porque tienen una financiación que el coste es muy bueno. Yo creo que a nuestro turismo, a nuestra zona, no solo a nuestra zona, sino a otras zonas turísticas de Canarias, le hace falta una política más abierta, para llamarla de alguna forma y no decir más agresiva, en materia de puertos deportivos. Yo creo que cualquiera que hemos viajado por el mundo, en cualquier sitio del mundo que vamos, vemos puertos deportivos, pero una cantidad enorme, y eso es un turismo de una altísima calidad económica. ¿Por qué en Canarias somos así? ¿Por qué no confiamos en las cosas? ¿Por qué siempre tenemos que hacer, darle la vuelta como el perro que da 40 vueltas para guiarse? Vamos a hablar dos cuestiones. ¿Por qué eso no se fomenta? Dos cuestiones, sí. En Canarias y en Canarias faltan puertos, atraques y faltan zonas de varamiento, es decir, de varar las embarcaciones y poder sacar a tierra. Hay una demanda enorme al respecto. No hay sino que ver, perdón alcalde, no hay sino que ver las que tenemos en el sur de las islas, o sea, desde nosotros para abajo, todo lo que hay por ahí, o sea, está llena de cosas. Todo absolutamente llena. Eso es consecuencia, pues, bueno, de la ley del suelo, de esa tan traída y tan manía de discusión. De la ley de costas también. De la ley del suelo. No, no, aquí estamos hablando de la ley del suelo. O sea, los puertos deportivos son competencia del gobierno de Canarias. Ya dejó de ser competencia del gobierno del Estado. El gobierno del Estado son los puertos mercantiles, comerciales, y los puertos deportivos y pesqueros pasan a ser de la comunidad autónoma desde hace ya unos tiempos. Y tenemos, pues, nuestra, digamos, órgano de gestión de esos puertos. Bueno, y luego cada isla, pues, es la que de alguna manera propone cuantos atraques puede tener. En este momento la isla de Gran Canaria está concertada en un documento que se llama el PIO, que es el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Ese PIO de Gran Canaria tiene previsto para nuestra isla, que hacía un montón de años, y que somos incapaces de desarrollar el plan territorial de puertos, 2.700 atraques nuevos, que tampoco no es ni gran cosa. ¿Que no es mucho? No, yo no diría muy poquito, porque si usted reparte las peticiones que hay, que es que la aldea de San Nicolás quiere desarrollar un pequeño puerto deportivo, que yo creo que es muy lógico y muy deseable para esa zona de la isla, si Mogán quiere incrementar un puesto, si San Bartolomé quiere dos puestos deportivos, pues, ya no hay atraques para tanta gente. Claro, pero nosotros, alcaldes, solo desde que comenzamos en Tarajalillo, desde que el Linde con Santa Lucía hacia abajo, tenemos solo el de Meloneras, ¿no? Solo está Pasito Blanco, como un muelle deportivo, y luego Puerto Mogán. Puerto Mogán, pero ya no es de nuestro municipio. No, que es Mogán, pero estamos hablando del sur de Gran Canaria. No, solo. En San Bartolomé, el municipio más importante de Canaria, solo tiene un puerto deportivo. Solo tiene un puerto deportivo. Auténtica locura eso. Y entonces, claro, el desarrollo lo tiene en este momento el cabildo, que no ha sido capaz, y no estoy diciendo el cabildo actual, el cabildo. Sí, los cabildos anteriores y los actuales. Y actuales, de desarrollar el plan territorial de puertos deportivos de la isla de Gran Canaria, y ahí estamos amarrados. ¿Y a qué se debe el alcalde eso? ¿Por qué cree usted que eso no sale? Mire, eso se debe... ¿El interés económico? No, no, no. ¿El miedo a qué? No, eso se debe a una cosa que se llama burocracia. A una cosa que se llama burocracia, y empieza pues todo el mundo a opinar, todo el mundo a verter informes, y todo el mundo a hablar de todo lo que sabe. Como cada uno va a poner ahí en ese documento lo que sabe, o lo mejor que sabe, pues al final lo que nos encontramos del documento final es un montón de trabas, que eso que llamamos la burocracia. Y luego, en un momento determinado, nuestra costa, yo no digo si bien o mal, porque no tengo conocimiento científico suficiente, pero una decisión del pasado, cuando Europa pidió lugares a proteger, bueno pues, en la isla de Gran Canaria, en el mar, pusimos un montón de marcas que se llama LIC, el lugar de interés científico. Bueno, pues, lo pequeñita que es nuestra isla, en proporción a otros territorios, digamos, que tienen costas, que tienen mares, pues somos el territorio más protegido, desde el punto de vista de lo que se llama lugares de interés científico. Y eso, pues, dificulta luego el que se ponga... La toma de decisiones con respecto a clave. Al respecto. Y esa es donde estamos nosotros, es decir, estamos en una maraña... Estamos perdiendo una oportunidad terrible con estas cosas. Primero con el tema de la moratoria, que nos ha hecho perder oportunidades de crecimiento terribles. Ahora, bueno, ahora no, y de siempre con el tema de los puertos. Ahora que se está fomentando esto, lo que vamos a contar... Ahora que las decisiones no le ponemos ya la culpa a Madrid... Exactamente. Ahora somos nosotros, pues, tampoco somos capaces. ¿Y usted cree que con la ley del suelo esto se mejorará o no? Mire, vamos a ver, yo no sé lo que va a pasar con la aplicación de la nueva ley del suelo, ni la ley del suelo que va a ser del Parlamento de Canarias, porque ahora estamos viendo las enmiendas a la totalidad, y luego se van a empezar a hablar de las enmiendas parciales, y veremos al final del documento que sale. Pero sí le digo, sí le digo, y lo he dicho y lo repito mil veces, que la nueva ley del suelo será mil veces mejor que la actual. Por una cosa muy sencilla, mire, la actual ley del suelo ha sido incapaz de desarrollar en todos los años que tiene los permitidos de desarrollo de los planes generales de las Islas Canarias. Somos ochenta y pico ayuntamientos. Solo once, solo once han sido capaces de tener plan general. Y los once son municipios pequeños. O sea, al final, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Una ley, la actual, que no nos ha resuelto los problemas. Por tanto, bienvenida sea la nueva ley del suelo con todos sus defectos, porque la actual no ha sido válida para resolver los problemas. Ahí el peligro está en que no se puede dejar a la mano privada ese tipo de decisiones de crecimiento, porque sabe usted lo que ocurre. Bueno, nos ha pasado en nuestros municipios y en otros municipios, que se han construido verdaderas guetos en algunos lugares, y que han afeado en nuestros municipios, que eran unos municipios preciosos, y en fin, porque la especulación no tiene padre ni tiene madre. Ese es el peligro, dejar en manos de la iniciativa privada gran parte de esta ley del suelo, que parece ser, según lo que dicen algunos, pues un poco va dirigida a eso, ¿no? Ese es el miedo que yo creo que hay fundamentalmente. Bueno, y a ustedes también, el miedo a los alcaldes, que los alcaldes decidan en esta ley. Yo no tengo por más inteligente que ningún alcalde, ningún pope de los conocedores de la ley del suelo actual. Si no lo tengo por más inteligente. Es decir, ¿tendrán más conocimiento científico por inteligente? No lo creo. Segunda cuestión. No entiendo por qué un técnico de una administración es más listo que un técnico de otra administración con la misma titulación y el mismo puesto. Si un señor es arquitecto en el gobierno de Canarias, y es arquitecto en el cabildo, y es arquitecto en un ayuntamiento, es el mismo arquitecto. No es más listo el arquitecto... Es un idea diferente, pero es el mismo arquitecto. No es más listo el arquitecto o el abogado o el ingeniero del gobierno de Canarias que el del cabildo o el de un ayuntamiento, cualquiera de las personas. Son las mismas personas con la misma titulación y, por tanto, la misma preparación. Eso es un poco, yo creo, que la cortina de humo de lo que hay detrás de todas las películas. Yo tengo que decir una cosa. Con todo lo que podamos criticar al sur de la isla de Gran Canaria, con todo, con todos los defectos, porque tenemos defectos, y el histórico de los últimos 50 años nos ha hecho cometer errores. Fíjate que hablo de los últimos 50 años, con lo cual un montón de personas hemos cometido errores, porque todo el que toma decisiones comete algún error alguna vez. Le digo que podemos luego dar una vuelta al resto de la isla. Y le puedo asegurar que hay edificaciones, mayor número de edificaciones ilegales, construidas en lugares a proteger, sin cumplir ningún tipo de norma, en el resto de la isla que en el sur de Gran Canaria. Pero es que le voy a dar otro dato. La industria turística solo ocupa el 3% del territorio de la isla. Cuando vimos esos grandes discursos, no, no, es que van a comer ese territorio, van a, no sé, van a devorar. Mire, es que la industria turística, la que nos da de comer, solo ocupa el 3% del territorio de la isla. Por tanto, no es una industria invasiva en el suelo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y luego, eso de que la iniciativa primaria, mire, la iniciativa, hay una cosa que está clarísima siempre. Mire, si hay alguna, un elemento que tiene miedo es el dinero. Sí, el más miedoso de todos. El más miedoso de todos. Le damos la bolsa todos los días y lo vemos, claro. Entonces, ningún inversor privado va a empezar a hacer un hotel aquí, un hotel allí, un hotel allí, porque sabe que hay un límite y ese límite es el retorno de su inversión. Por tanto, nadie va a arriesgar su dinero si sabe que tiene un riesgo superior a la norma. Por tanto, ese miedo que nos están diciendo como cortina de humo es incierto. Yo no he visto a nadie que invierta para perder. Todo el mundo invierte para ganar. Y por tanto, lo primero que hace un inversor es hacer su plan, su proyecto, su plan de negocio. El cuánto voy a invertir, qué es lo que necesito y cuándo lo voy a recuperar. Y con eso lo van a los bancos, que lo ven otras personas en los bancos, porque claro, alguien financia. O van a los fondos de inversión, o van al resto de las accionistas de esa empresa. Y todo el mundo estudia los proyectos. Y lo primero que miran es, bueno, si yo voy a poner aquí un dinero, ¿cuándo lo cobro? ¿Cuándo me lo devuelven? ¿Y cuánto me dan de interés? Por lo tanto, yo creo que estamos hablando de algo que no es real. Y la segunda cuestión, cuando empezamos a hablar del suelo rústico, suelo agrícola, yo creo que esta isla lo que necesita es un impulso del suelo agrícola. Es decir, vayamos a los campos. Es que yo estoy cansado de ir a grandes discursos de los despachos sin ir a los campos. Una agricultora en el campo no puede arrancar una caña, no puede cortar una pita, no puede quitar una tabaibra porque automáticamente aparece un delito. Pero es que cuando se quita una pita, cuando se quita una tabaibra o se quita una caña de un terreno agrícola, de producción agrícola que estamos saneando ese suelo para que produzca, para que pueda producir alimento. Y en esta isla, si somos deficitarios en algo, es de una producción agrícola y ganadera. Que se la han cargado, claro. Y entonces, cada vez le estamos poniendo más dificultades a la agricultora y a ganaderos. Si alguien ha conservado los campos, si alguien ha conservado los campos y cuando vamos al campo y vemos una finca, vemos un barranco y dicen, ¡ay, qué bonito, qué precioso! Si uno es agricultor y los ganaderos son los primeros que están en deseos de cuidar a los suyos. Nadie va a romper, digamos, el sustento de su vida. Por tanto, esas cortinas de humo, la verdad, solo valen para los grandes discursos políticos y hablar de política y de convencer políticamente. Pero la realidad con el pie en el suelo es otra. La industria política solo ocupa 3% del suelo y el mundo agrícola es el mayor conservador del suelo y de la tierra. Alcalde, seame sincero. ¿Usted no cree que en esa polémica de la ley del suelo también hay mucho miedo a la corrupción? Que eso en manos de ciertos desaprensivos que siempre los hay por desgracia, eso es un poco también el miedo que tiene la gente en general a que eso pueda ser... Mire, mamá... Usted me entiende. Mamá, yo no entiendo lo que usted me está diciendo. Es decir, el ser humano es débil, débil por naturaleza. Y por tanto, para evitar la corrupción, lo único que tenemos que tener son controles transparentes. Controles transparentes. Oiga, mire, si usted quiere clasificar este suelo, usted, la ley le mandata a entregar a la administración pública, ¿qué le mandata? Un 10 o un 15% del aprovechamiento, es decir, de los solares que usted genere en ese ahí, un 10% o un 15% de lo que ponga la norma al ayuntamiento. Usted tiene que entregar las calles terminadas, usted tiene que entregar los saneamientos terminados, usted tiene que entregar el alumbrado terminado. Bueno, pues, seamos transparentes en eso. Es decir, que las urbanizaciones estén terminadas, que se prohíba dar una licencia de obra sin que la urbanización esté terminada. Y ahí desaparece todo síntoma de corrupción. El problema es cuando una urbanización no está terminada, se deja que se construya y luego no se pone la capa de asfalto, no se ponen los bordillos, no se ponen las lámparas y entonces aparecen los problemas de que alguien tiene que pagar eso, alguien no lo pagó y la urbanización está media, los vecinos se quejan. Oye, es que en mi urbanización hay muchos baches, es que en mi urbanización los ladrillos están sueltos. Pues mire, eso es lo que tenemos que exigirle. No al político, al técnico, porque los políticos somos personas que somos pasajeras en la administración. Los políticos nos presentamos cada cuatro años a las elecciones y nos elige el pueblo, no nos elige y pasa al siguiente o continúa al que está, pero los técnicos responsables de esa administración son los que una vez que toman posición como funcionarios permanecen en ella durante una larga vida administrativa y esos son los responsables a quienes tenemos que exigirle que se cumpla la norma y que no firme ningún papel, ninguna licencia, ningún informe sin que esté cumplimentada la norma y se solucionan los problemas. ¿Usted se cargaría entonces la COMAC? ¿Cree que la COMAC debe desaparecer? A mí la COMAC o crearía otro organismo autonómico que controlara los planes. a mí la COMAC ni me sobra ni me hace falta. Si los documentos van informados por técnicos competentes y por lo tanto lleva estampada la firma de un geólogo, de un biólogo, de un ingeniero, de un arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Si todos los técnicos que tengan que informar son los distintos áreas de conocimiento de ese documento técnico, han estampado su firma y son responsables con su firma de lo que ahí está, de lo que han dicho, sobra que alguien posteriormente venga a poner puntos sobre la firma de alguien. ¿Por qué? pasaría lo siguiente, esas personas han mentido entonces con su firma o los que están poniéndole los puntos están poniendo un punto indebido sobre ese documento. Por lo tanto, la COMAC, mire, si no hay firma de otros técnicos anteriores, pues es necesaria. ¿Qué no hay firma? ¿Qué están firmados? Pues sobra la COMAC porque yo, que he estado en muchas reuniones de la COMAC, presente, en muchas discusiones, realmente lo que hacen es muchas veces dilatar que un proyecto salga adelante por yo no sé qué motivo. Sí, por cualquier tontería administrativa o cualquier informe previo. O porque políticamente el político de turno quiere de un color y el de la otra administración el de otro. Bueno, pues ahora le voy a pedir este informe para que el cabildo, para que este ayuntamiento que es distinto color político al del gobierno de Canarias, no pueda sacar este documento y se le retrase un año. Eso lo he vivido yo como alcaldesa más torneos y viajanas. ¿Cómo está actualmente nuestro plan general? Bueno, el plan general... ¿Progrado el antiguo? Vamos a ver. ¿En el municipio de San Bartolomé? Nosotros en San Bartolomé tenemos un plan general vigente que es el del año 1996. Está vigente. Del 96. Del 96. Ese plan es necesario actualizarlo y lo estamos actualizando. Fíjese usted por lo que le decía yo anteriormente que la actual ley del suelo no sirve. Lo estamos actualizando desde el año 2001. Desde el año 17. Hace 15 años lleva el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana presentando los documentos al gobierno de Canarias a la coma para actualizar el plan general. Y no hemos sido capaces. Nosotros me refiero a nosotros al actual gobierno en la legislatura pasada visto que estamos cansados le dijimos al gobierno de Canarias mire, tome usted el plan general de San Bartolomé de Tirajana y hágalo usted. Y hágalo usted. Térmínelo usted. Nosotros cuando usted lo entrega y lo asumimos. No vamos a protestar. Bueno, pues ese documento al día de hoy se encuentra en lo que se llama la aprobación inicial. Le falta otro paso que es la aprobación definitiva. Pero como quiera que ahora estamos elaborando la nueva ley del suelo. Está paralizado todo a ver qué pasa. A ver cómo quedan determinados artículos porque las respuestas a las alegaciones de los ciudadanos pueden ser A o B en función de cómo queda el articulado de la nueva ley. Claro. O sea que ahora mismo lo tenemos paralizado. Ahora mismo estamos en stand-by por así decirlo con un kick-ack como dice la gente joven. De todas formas no me nega el alcalde que en nuestro municipio hacen falta camas y camas con urgencia. No entremos lo de la rehabilitación lo vamos a dejar para luego porque eso es otro tema que vamos a atacar en la segunda parte del programa porque ahí quiero que usted se moje claramente porque creo que lo que ha pasado o sea la suspensión de ese plan de modernización que han llevado a cabo del tema turístico es escandaloso pero dígame lo que le acabo de preguntar. Vamos a ver. ¿Hacen falta más camas? Por supuesto que hacen falta más camas. ¿En nuestro municipio o no? Mire, en San Bartolomé y Tirajana en Bogán en la isla de Gran Canaria hacen falta más camas. Hacen falta más camas por muchos motivos y no vamos a declarar los motivos pero para que esas camas se pongan en la mesa se pongan digamos en construcción no hace falta clasificar más suelo que es un poco lo que yo intento transmitir a la persona. Porque tenemos clasificados el suelo que en este momento está clasificado como urbano y que está pendiente de construir se resolvería el problema. ¿Qué ocurre? Bueno, que con toda la legislación que si hoteles de 5 estrellas que si hoteles de no sé qué que si complementos bueno, estamos todos parados. ¿En qué zona es la que tenemos más a más más suelo disponible para eso, alcalde? Bueno, en este momento ¿en Costa Melonera? En este momento pues está vacante lo que es Costa Melonera que hay vacante el 50% de la urbanización y Melonera Golf que es todo lo que está a la bajada de vasito blanco para todos entendernos. Bueno, ahí caben pues un número importante de camas y que al día de hoy pues hay proyectos digamos encaminados proyectos que están pendientes de distintas administraciones pues de 4 hoteles 4 hoteles así a voz de pronto estamos hablando de una inversión de más de 500 millones de euros y empiece usted ahora a hacer un número de inversión cuánto significa eso de comprar de material de construcción de material de decoración de mano de obra y luego una vez que estén construidos mano de obra directa en ese hotel y luego toda la economía indirecta de esos turistas que están generando porque tenemos que estar preparados para cuando todos los países del norte de África abran sus puertas las abrirán no va a ser eterno el conflicto que los turistas que estén viniendo aquí pues perciban que están viniendo de un destino moderno porque nuestro sol y nuestra playa nadie puede competir con eso pero lo que hablamos al principio de la visita del presidente de China no se fueron a Las Palmas porque lo que le ofrecían a la ciudad de Las Palmas olía a rancio olía a viejo increíble entonces ¿qué ocurre? bueno un turista lo que quiere es irse de vacaciones estar cómodo disfrutar y que esté en unas instalaciones acorde a lo que le está ofreciendo el resto del mundo porque al final todo el mundo tiene delante una pantalla de ordenador y le da al punto con correspondiente y le sale una oferta global claro una oferta global y por lo tanto el precio es un elemento a la hora de elegir pero también aparte del precio y aparte de la climatología es el establecimiento alojativo no estoy hablando del hotel estoy hablando del establecimiento alojativo en general tanto puede ser hotelero o extrahotelero y que por tanto satisfaga las necesidades de ese cliente ¿cómo está el tema del BIC del hotel Oasis Palajó de la cadena Río ¿cómo está esa situación? vamos a ver el BIC ese grave conflicto que hay ahí que no termina el BIC en este momento desde el punto de vista administrativo no existe el BIC fue votado por el gobierno de Gran Canaria y lo echó al suelo no le dio el visto bueno a la propuesta del cabildo de Gran Canaria o sea que legalmente no hay BIC legalmente no hay BIC y por qué la cadena Río no termina de arreglar ahora nos encontramos dos consecuencias de las decisiones por un lado esa decisión del gobierno de Canaria de no al BIC fue recurrida por el cabildo de Gran Canaria y está por anterior gobierno y el gobierno actual ha mantenido ese recurso y por tanto hay una situación digamos de contencioso administrativo al respecto y por otro lado la licencia de obra que dio el ayuntamiento fue también recurrida por terceros y también está por terceros y está recurrida y por tanto paralizada su ejecución estamos en esa situación de impaz y bueno yo espero que en breve cualquiera de los grupos inversores de la zona pues cambien la estrategia y nos permitan pues remozar o actualizar el hotel base porque realmente es una zona emblemática es escandaloso porque nos arregla eso alcalde bueno pues un poco esa cosa que tenemos los seres humanos de la envidia la codicia y algunos empresarios verdad usted que es profesor de organización de empresas de la universidad de las formas algunos empresarios hablan mucho que se les llega a la boca de la competitividad o de la competencia y luego cuando les ataca a ellos no son tan tan defensores de la misma por eso le decía que todos al final somos seres humanos y todos tenemos esos defectos de fábrica somos envidiosos por excelencia es verdad es triste y además eso ha creado un grave conflicto entre ambos sectores de los grandes empresarios canarios en materia de hostelería hay una división ahí muy importante y que digamos zanjar esa diferencia no es cuestión de una sentada sino cuestión de tiempo y no ha habido intentos de sentar en la mesa en la misma mesa alguien algún hombre bueno que pueda sentar esos intereses en una mesa aquí han habido intervenciones a todos los niveles aquí he llegado a intervenir hasta el gobierno de Alemania con el embajador de Alemania en España grandes empresarios a nivel estatal intentando sentar a las grandes empresas interesadas en ese en ese pugilato empresarial y bueno no ha sido capaz yo creo que hay que esperar por un individuo que lo regla todo que es el tiempo el tiempo o lo regla todo yo creo que en vez de Alemania lo van a quemar oiga comentenme una cosa antes de irnos a publicidad de todos los partidos prácticamente sean partidos al uso o sean agrupaciones siempre hay dime directos escamas agrupación de vecinos de San Bartomé de la Gana es una balsa vamos no es que sea una balsa bueno si es una balsa porque no se oye no está nunca en los medios o no hay conflicto o usted lo lleva todo tan bien que usted no hace que las cosas malas salgan a la lupuga no lo que pasa es que seame sincero dígame que no pasa no pasa nada simplemente que el grupo de vecinos tiene en su estatuto un límite que es que nuestra acción política se centra en el municipio de San Bartolomé por lo tanto no tenemos más ambiciones ni más pretensiones que el municipio de San Bartolomé por lo tanto no estamos luchando por el cabildo ni estamos luchando por el gobierno ni estamos luchando por el senado ni estamos luchando por el parlamento simplemente nos centramos en solucionar los problemas de San Bartolomé por lo tanto esas otras grandes discusiones que se plantean muchas veces vamos a llamar racionales y otras veces irracionales y otras veces auténticas pantallas pues no las tenemos en nuestro partido como organización política a nivel individual lo que podamos pensar sobre algo pero siempre centramos las discusiones en los problemas del municipio con lo cual solemos tener una visión muy digamos unánime de cómo solucionar las cosas pero por eso digo que funcionan bien porque ustedes no están en los papeles nunca en todas las educaciones políticas hay conflictos señor alcalde se lo decía por eso porque no queremos y si no hemos impuesto esa disciplina de que la agrupación de vecinos se llama agrupación de vecinos de San Bartolomé de Tirajana no pretendemos ir más allá del barranco de Tirajana ¿cuándo va a dar usted el salto al parlamento de Canarias para que conozca la política regional usted no quiere saber nada de eso aplico los estatutos del partido ¿que porque hay compatibilidad? no, no, no el partido como su su limitación es el municipio por tanto no podemos presentarnos como agrupación de vecinos en ningún otro lado no, no digo usted como parlamentario en el partido a nivel regional eso hay digamos otras personas que tienen experiencia que tienen capacidades y yo me gusta estar en mi municipio ¿y cómo están las relaciones de coalición en el cabildo con el Partido Popular? bueno yo creo que son buenas estamos digamos compartiendo en este caso información ellos están en la oposición nos hacen llegar todas las decisiones que se van tomando en el cabildo de Gran Canaria por parte del grupo de gobierno y nosotros de alguna manera les ayudamos de vez en cuando para que intenten regatear alguna acción de gobierno para el sur de Gran Canaria que realmente estamos viendo que el gobierno de Morales pues está siendo un poco escaso cicatero con el juego hacia el sur de Gran Canaria pero bueno esperemos un poco que con los presupuestos de 2017 pues amplíe el abanico y llegue algo del rocío del cabildo al sur de Gran Canaria ¿han presentado ustedes muchos planes de obras para los nuevos fondos del ITE? nosotros hemos presentado los planes de obras conjuntamente con el cabildo hemos presentado sobre todo líneas de acción en lo que es la renovación de la zona turística y un proyecto muy singular para nosotros muy necesario que es la Gran Canaria 60 que es la carretera que va desde Maspaloma a Tejeda que es la que pasa por Fataga a San Bartolomé porque en este momento esa carretera tiene el triste digamos vamos a decir privilegio de muerte de ser donde más accidentes con muerte tenemos y por tanto es una carretera muy usada y hay proyectos ya elaborados por el cabildo de Gran Canaria donde con 14 millones de euros pues se actualiza esa carretera se amplía se hacen túneles y simplemente pretendemos que con cargo de esos fondos del ITE pues se acometa una fase de esa obra para de alguna manera arrancar bien estamos llegando a la primera parte de nuestro programa llevamos pues pues 45 casi justo 45 minutos hablando con el alcalde de San Bartolomé de Tirajana don Marco Aurelio y estamos hablando hemos hablado prácticamente de los temas municipales de la ley del suelo hemos hablado de su partido político agrupación de vecinos ahora hemos hablado de las inversiones en camas en nuestro municipio de la necesidad que tiene el municipio y todos los municipios de Canarias de crear más atraques deportivos para atraer turismo de calidad en definitiva hemos hablado un poco de la política ahora vamos a dedicar una segunda parte como saben vamos a abrir los micrófonos para que todas aquellas personas que puedan o quieran preguntarle a nuestro alcalde sobre cualquier tema relacionado con su municipio lo puedan hacer llamando al 928 68 68 23 42 en unos breves minutos estamos con ustedes no nos abandonen como siempre gracias no nos abandonen no nos abandonen Unión Deportiva Las Palmas La Epulsera es un cable USB micro USB de alta velocidad para dispositivos Android que tendrás a mano cada vez que lo necesites. Los beneficios de este proyecto van destinados a las actividades que la Asociación Benéfica Ya Era Hora realiza con los niños y jóvenes de oncohematología y diabetes del Hospital Materno Infantil. Más información sobre el proyecto y puntos de distribución en la web epulsera.com y en Facebook. Por solo 5 euros regala una Epulsera a alguien que la necesite. O si tienes un establecimiento o negocio, incorpórate al proyecto y beneficiate de las promociones. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio de Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Centro de reconocimiento y escuela de formación sanitaria. La atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes y también los sábados por la mañana. Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir, con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro, incluida la foto. Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación. Centro Médico Arnau, su centro de confianza. Hola, saludo. Soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito. ¡Aú! i just can't wait to pick you up on our very first date. ¡Suscríbete al canal! 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 a los proveedores, no deberles ni un euro a los bancos, estamos cero euros de deuda con los bancos los trabajadores cobran ahora el día 25 de cada mes, muy pocas empresas pagan antes de finalizar en el mes a los sueldos de sus trabajadores y tenemos pues de alguna manera una solvencia financiera que somos en este momento el tercer ayuntamiento más solvente de España entonces yo creo que de alguna forma se trata de ser rigurosos en la gestión y no echarnos en la boca pues más de lo que podemos revolver, porque yo veo muchos ayuntamientos que no tienen, a lo mejor para apagar la luz de las instalaciones deportivas, pero luego tiran voladores efectivamente bien, otra llamada buenas noches ¿de dónde le llama por favor? de San Bartolomé de Tirejana ¿usted está en la mano y hace la pregunta? sí, claro, bueno antes que nada felicitar al alcalde por su labor y por su actividad, la verdad que me ha dado un impulso importante a este ayuntamiento y a mí me gustaría que destacara un poquito la labor y las funciones del área social, que creo que ha tenido un avance importante incluso en las actividades culturales un poquito que explicase la labor que han tenido desde el ayuntamiento muchas gracias gracias cuando contestan directo un halago que también es bueno de vez en cuando bueno, hay que agradecer ya que criticas todos los días no puede ser, ¿no? alguno también es un valor a las cosas hay que le mandarme bofetones de vez en cuando eso hombre, yo creo que si hay una labor importante con los servicios sociales en todos los apartados tenga en cuenta ahora mismo que San Bartolomé de Tirejana como ayuntamiento como ayuntamiento tiene un centro de día para atención de las personas de Alzheimer tiene un centro de día para atención para las personas con discapacidad media tiene centro de día para los mayores tiene por otro lado un equipo social donde tenemos cinco UTS distribuidas en las cinco áreas del municipio para atender a los vecinos cercanos tenemos establecido un sistema de bonos para las personas más necesitadas de alimentos donde lo que tienen es una tarjeta que nadie sabe que se le está ayudando al ayuntamiento porque va al supermercado y paga con la tarjeta los alimentos de la lista que puede comprar tenemos un sistema para que por ejemplo alguien que no puede pagar el agua porque es una persona verdaderamente necesitada bueno pues los diez primeros metros cúbicos que es lo que necesitamos en el consumo mínimo de una casa pues se le pagan por parte del ayuntamiento y no pasa lo de Barcelona que murió una señora por el tema de la electricidad tenemos firmado el protocolo desde hace tiempo con Endesa para que cualquier persona que se vaya a producir el corte antes de hacer el corte se nos da el aviso a nosotros y por tanto resolver el problema mientras tanto ayuda en distintas partes yo creo que estamos haciendo una labor muy importante para mantener un mínimo de dignidad a las personas que en este momento lo están pasando mal eso está muy bien porque hay que ayudar a la gente que no tiene alcalde a ver otra llamada sí buenas noches hola sí sí buenas noches ¿de dónde nos llama? de la localidad vecindaria por favor usted puede hacerle la pregunta si está amable la cena en un municipio de San Martín no me diré gana pero me siento orgullosa de como está haciendo como ha hecho la labor Marco Aurelio y la sigue haciendo y a ver si alguien aquí algún día en Santa Lucía se cambia las tonas porque ya son muchos años de no quiero entrar en política pero que darle mil gracias y salir suerte a Marco Aurelio porque todos los años voy al cabrero y los lejos los saludos y una más vida de personas muy bien muchísimas gracias señora gracias bueno una señora que está agradecida de lo que estás haciendo además una vecina de Santa Lucía no es de tu municipio sí la verdad es que muchas veces recibo halagos de otros municipios porque ven como ha evolucionado el sur y lo comparan con el sur y a lo mejor los vecinos míos pues son a lo mejor los más exigentes en los que nos dicen oye alcalde que falta que falta pero los de otros municipios cuando van al sur ven como están pues las calles asfaltadas los parques los especies está el municipio bonito ojalá en el mío estuviese la mitad de como está este digo pues dígaselo de la oposición mía porque ven los baches en San Marto Lomé y no ven los baches en Telde o no ven los baches en Napano o no ven los baches en la autopista en ningún lado claro a ver otra llamada si buenas noches hola si buenas noches desde donde nos llama por favor de San Bartolomé puedes preguntar señor alcalde señor alcalde buenas noches la renovación turística de hace unos minutos estaban ustedes empezando a tocar después de ese inicio tan fuerte y bueno que ha tenido ahora por qué se ha parado muy bien muchas gracias qué consecuencias para traer este parón que tenemos no va a pasar lo mismo a los extranjeros que no vayan a ver como al presidente chino pero van a ver obsoletos y rancios muchas gracias gracias buenas noches cuánta razón tiene este señor estamos hablando continúa hablando la pregunta aprovecho la pregunta para enlazar dos preguntas y vamos a dejar un huequillo las preguntas de los interlocutores vamos a ver estamos en una situación que es lo que decía anteriormente el gobierno de Canarias habían llegado a un acuerdo con las tres instituciones habíamos tramitado un documento conjuntamente yo fui a esa presentación en San Bartolomé hace ya por lo menos cuatro o cinco años exactamente bueno pues si yo fui oye pues para una vez que los políticos nos ponemos de acuerdo el único partido que no estaba gobernando ninguna institución dice Nueva Canaria voy a a fastidiar a fastidiar esto un poquito bueno ¿qué rentabilidad política obtiene? pues ninguna al final lo que tiene es el enfado va a perder muchos votos con esa impugnación muchísimos votos y está haciendo además pues la cuestión yo siempre soy un político que no pienso en los votos pienso en la realidad además está haciendo un mal irreparable irreparable un daño a la sociedad canaria porque si en el sur no seguimos renovando si en el sur no seguimos mejorando las instalaciones ¿qué es lo que va a pasar? que perdemos competitividad y van a volver a las personas al par y van a volver a tener menos turistas porque la gente no puede renovar sus comercios no pueden renovar los centros comerciales la gente no puede hacer los hoteles no puede porque unos señores en ejercicio de su política que es contraria al turismo y ahora voy a decir ¿por qué? contraria al turismo pretenda hundir la industria mire escuchamos a don Román Rodríguez en el parlamento de Caneje pidiendo una tasa para los turistas que vienen aquí como tiene Barcelona por ejemplo escuchamos a al presidente del Cabildo al presidente del Cabildo don Antonio Morales hablando del turismo hablando del turismo pero yo todavía no lo he visto que haya mandado un euro para San Bartolomé ni un euro para San Bartolomé alguna acción que antes hacíamos conjunta con el Cabildo ya no cuentan con nosotros mire ahora mismo tenemos Fitur la feria de Fitur que es en enero todos los años nosotros con el Cabildo conjuntamente alquilamos un pequeño stand en la zona LGTB que costaba 2.500 euros nada el otro día llamamos nosotros a Fitur oye miren que para el stand este que todos los años no no ya el Cabildo tiene aquí un espacio reservado y mira y va a contar con la internet no 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 nos han dicho nada llamamos al Cabildo oye ustedes si si pero es nosotros el Cabildo ah vale muy bien es decir para que sin ton ni son les han dejado a ustedes fuera el mundo más importante a nosotros no nos van a dejar solo nosotros tenemos 2.500 euros no 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 claro si no hacemos una colecta ahí el problema que tiene el Cabildo es que se piensa que el ayuntamiento San Bartolomé Tirajana es un ayuntamiento pedigüeño eso es una acción ya le digo a usted eso es una acción de obstrucción política pura y dura y me extraña con el señor Morales pero bueno yo sinceramente espero yo tengo pendiente una conversación con el señor Morales espero que esa política de papá que vamos repartiendo dinerito a los alcaldes para que los tenielos contentos detallados no sea así es decir yo creo que hay que tomar decisiones políticas por la mejora de la isla de Gran Canaria y si hay que hacer una carretera a la aldea se hace una carretera a la aldea y si por mejorar Gran Canaria hay que poner un teleférico al Teide pues se pone un teleférico al Teide no soy nunca un alcalde egoísta que quiero que todo venga a mi municipio pero sí que estoy viendo cosas raras cosas raras estos días por ejemplo miren abajo en el centro de turismo que tiene el Cabildo en San Bartolomé de Tirajana actuación de Dimple del trío David León ¿y esto qué tiene que ver con el turismo? pero claro ¿quién es David León? un ex concejal de Nueva Canaria de San Bartolomé de Tirajana el emotivo descarado ¿invitaron al ayuntamiento para organizarlo conjuntamente el acto? no tampoco nos pasa nada no estamos viendo que nos inviten mire hacemos nosotros la autoridad del Winter Pride le mandamos una carta al Cabildo como todos los años mire señores del Cabildo estamos organizando la fiesta de invierno del Winter Pride para colaborar y conjuntamente no, no, no ese tipo de fiesta no nos interesa a nosotros si a ti nos interesa ir conmigo en el coche y nos vamos en el coche uno va caminando y nos va en el coche el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana organiza el Winter Pride y nos vemos que montan una exposición artística con el nombre del Winter Pride le hemos mandado una carta a la consejera mire señora consejera que usted está haciendo competencia usted está utilizando un nombre para el cual no nos ha pedido permiso no nos enfadamos porque es un nombre nuestro pero usted sabe si el contenido de esa exposición que usted está haciendo tiene algo que ver o es compatible con la acción que está haciendo el Ayuntamiento de San Bartolomé que es del Ayuntamiento de San Bartolomé no nos ha contestado pero hasta ese nivel le digo yo le creo sinceramente que no le gusta el turismo y no lo entiendo yo prefiero pensarlo de esa manera que no es ninguna cuestión política y tengo pendiente una conversación con el señor Morales para hacerle entender que la isla de Gran Canaria vive de dos sitios del puerto y del sur de Gran Canaria ¿cuántas personas trabajan y viven y sostienen a su familia fuera del municipio de San Bartolomé de Tiragana? yo creo que por lo menos bueno el 80% con la somana de la autopista de madrugada o por la tarde tenemos sí, sí que no llegamos al aeropuerto sino en 40 minutos por la mañana a las 6 de la mañana como yo lo cojo muchas veces o a las 6 y media tenemos una llamada alcalde a ver si háganos la pregunta buenas noches ¿de dónde nos llama? ¿de dónde nos llama? ¿de? ¿de dónde nos llama? por favor de Las Palmas haga la pregunta el señor alcalde muy bien señor Marco Aurelio usted como alcalde y presidente mire señor puede apagar su televisión porque está se está repitiendo puede apagar su tele por favor antes de y después la vuelva a poner no ya mira a ver ahora a ver haga su pregunta sí, gracias señor alcalde señor Marco Aurelio le hago una pregunta por el motivo de que usted es un representante del municipio más turístico de Canarias tenemos unos mandatarios como el señor presidente del gobierno que soy yo un admirador de una finca que ha comprado en el municipio de Terol Valle Seco Pilgas y Aruca y es una vergüenza que lleve haga su pregunta al señor alcalde las opiniones no las podemos admitir haga la pregunta por favor si es tan amable bueno entonces nada si yo no puedo hablar de lo que está pasando en mi en mi isla que la admiro por el motivo de que soy una persona con bastante edad y reconozco lo que es el defecto porque no es justo que esté implantando en la Uresilvia donde puede implantar un hogar un castañero un manzanero tenemos que cortarle lamentablemente no podemos permitir que usted no dé un motivo que no estoy cometiendo ninguna muchas gracias por su pregunta buenas noches muchas gracias muchas gracias bien alcalde opiniones estamos hablando del plan de mejora bueno un poco lo que estábamos diciendo el Nueva Canaria ha conseguido una parálisis de la renovación del sur de Gran Canaria porque crea incertidumbre una sentencia una primera sentencia que luego se recurre pero lo que decíamos antes hay una sentencia que lo ha paralizado ese plan una sentencia de algún juzgado a primera instancia de los contenciosos exactamente en primera instancia de los contenciosos ha dictaminado de alguna manera que el documento tiene elementos que le llevan a la nulidad porque básicamente para entendernos unos documentos que aparecen con el nombre de consulta debiendo aparecer con el nombre de informe y por tanto un defecto de informe y se puede susanar eso alcalde o ya se ha susanado no no se puede susanar en el sentido de que habría que hacer otro documento nuevo entonces hay que contar con el gobierno de Canarias hay que contar con el gobierno de Gran Canaria se lo han tirado todo atrás y al final lo que genera es lo de siempre la incertidumbre a nosotros nos está matando la incertidumbre no le echemos la culpa a los de Tenerife no le echemos la culpa los peores enemigos son los Gran Canarios nosotros mismos porque quien ha recurrido a Ciudad Nueva Canaria de San Bartolomé de Tirajana y ha boicoteado la renovación turística votos que va a obtener ninguno no se va a perder muchos votos sus propios votantes son los que van a perder los votos de trabajo es que yo no lo entiendo no cabe en cabeza humana como alguien por hacer la ruindad política impune un documento que no le va a dar ningún rédito político sino todo lo contrario pero eso sí ha conseguido paralizar entonces eso es lo que nos lleva a lo que les decía no quieren el turismo es decir por un lado paralizan el plan general piden tasas por otro lado vemos que no se coordinan con las campañas de promoción de la isla de Gran Canaria yo es porque usted es alcalde es porque usted está de alcalde si estuvieran de alcalde ellos yo le aseguro a usted que ese plan no hubiese sido imputado pues si es por eso yo me marcho mañana al alcalde si esa es la solución no lo que se va a marchar usted que se marche en ellos yo se lo digo sinceramente si esa es la solución para que Gran Canaria siga funcionando yo me voy mañana pero esa no es la solución al alcalde la solución es que el próximo desaparezca esa agrupación en San Martín de Granada por lo que está haciendo que justifique por qué hace eso pero lo que entonces señor Morales que saca la prensa o a Canarias oye mire nosotros estamos haciendo esto porque no nos gusta Marco Orelio como alcalde de San Martín y yo me voy yo me voy porque si soy yo el problema no hay problema yo no tengo ningún apego al sillón pero que lo digan que lo digan para saber que el problema es que usted sabe el daño económico es que vamos a ver los señores de Nueva Canaria no se dan una vuelta me imagino que habrán recorrido miles de veces por ejemplo no vamos a dudar nada más que los centros comerciales Casba Metro Plaza Maspaloma Cita no se dan una vueltita por ahí para que vean lo que hay ahí los guetos que parece el Bronx mire teníamos cerrado un acuerdo con Casba para la renovación íntegra del centro comercial estaba muy avanzado la renovación del centro comercial Metro se ha ido todo el garete claro entonces lo que estábamos renovando era el centro de playa del inglés que es lo que es más viejo y lo que realmente necesita una renovación y una actualización bueno pues al final que ganan yo lo que me pongo a pensar por la noche cuando digo a mi casa y estos señores que han ganado están perjudicando y con todo mi respeto para Nueva Canaria que esperemos que algún día esté alguno de sus dirigentes aquí yo tengo pendiente de una conversación con el señor Morales para decirle mire Antonio como presidente del Cabildo yo creo que tu formación política se está equivocando yo comparto la soberanía alimenticia comparto la soberanía agrícola porque más que yo no quiere nadie más la tierra pero hay que pensar de dónde come nuestra gente dónde trabaja nuestra gente cuál es la mayor industria que tenemos y que esa industria hay que cuidarla si no cuidamos el turismo nos tenemos que marchar de la isla y el problema es a dónde vamos ni Dios lo quiera ni Dios lo quiera usted imagínese que esa renovación turística que usted está diciendo va a afectar prácticamente a casi todas las construcciones porque son construcciones de hace más de 40 o 50 años que hay que renovarlas para que la gente siga viniendo aquí a Gran Canaria para que puedan comer gran parte de lo Gran Canaria teníamos un consorcio que funcionaba como una traya en la legislatura pasada hubo un cambio en la norma había que actualizar los estatutos del consorcio esta semana esta semana en la que estamos ha salido publicado por el cabildo la modificación de los estatutos es decir que hemos consumido un tercio de la legislatura un tercio es decir un 33% del gobierno que nos han dado los ciudadanos para cambiar los estatutos porque el cabildo no lo ha tenido entre sus prioridades modificar los estatutos del consorcio por eso es lo que yo digo siempre al señor Morales hay que convencerlo de que el turismo es nuestra economía de que pero no lo sabe el alcalde no 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 lo sabe el señor el señor Morales él estaba metido en Agüime y él lo más que llegaba era el polígono de Arinaga él no sabe que la fuente de riqueza más importante que tiene está allí la del turismo estoy convencido que no estoy convencido que no porque está haciendo cosas en sentido contrario y su partido no va a Gran Canaria y cuáles son los argumentos aparte de los legales que bien que por supuesto nadie nadie quiere que se cometa ningún tipo de legales pero mi pregunta es ese error o ese informe por consulta ¿qué derecho vulneraba? pregunto ninguno ¿por eso entonces? y fue aprobado por la Comac para que ustedes vean la 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 nadie se dio cuenta de ese defecto claro que no se da otro lado eso lo ha buscado un abogado especializado oye vamos a ver dónde está el talón de Aquiles de este edificio bueno pues está aquí bueno pues claro un juez lee la norma y aplicando la norma dictamina no puede hacer otra cosa y por tanto yo sinceramente me lleno de tristeza me lleno de tristeza cuando y era pero el alcalde era de todo el municipio no solo era de playa no toda la zona turística solo la zona turística se la han cargado toda la zona turística está paralizada paralizada y por tanto la renovación pues una redentización absoluta sí porque ahora tiene usted que volver a negociar con el gobierno de Canarias que hay otro presidente del gobierno otra sensibilidad con el cabildo que es del mismo partido que la ha impugnado con lo cual eso puede tardar la intemerata ¿no? y todos los gran canarios y todo el pueblo canario perjudicándose y que estamos ya en el 2017 estamos en el 2017 nos queda de trabajo político 2017 y 2018 porque las elecciones son el 19 y en el 2019 nadie trabaja todo el mundo va a pedir los votos claro nos quedan dos años y esos son documentos cuyo trámite administrativo tarda más de un año es decir el daño es parar es brutal el daño que se está haciendo parar la isla cuatro años y rezar que en la próxima legislatura estos señores no tienen el gobierno y no pueden hacerlo hacer así de sencillo increíble pero cierto esa es la razón por la cual Nueva Canaria se mete a impugnar ese plan de modernización turística no tiene ninguna otra razón ni ningún otro motivo cuando usted habla con ellos bueno darle a usted en la cabeza dar un palo a usted en la cabeza nosotros queremos que se cumpla la normativa y yo también no es que yo no quiero que se cumpla la normativa todos queremos que se cumpla la norma claro pero cuando tenemos un documento que es bueno que es consensuado pues para qué no yo estaría de acuerdo si ese documento perjudicara los intereses incluso respecto a los intereses propios del partido Nueva Canaria pero si no perjudica a nadie en absoluto a nadie en fin vamos a ver sí buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿de dónde nos llama por favor? le llamo desde San Bartolomé ¿puede hacer su pregunta? sí quería preguntarle al alcalde si qué va a pasar finalmente con la con el edificio de la cultura que que tenían pensado inaugurar en Tunte no sé si si va a terminar el año y no se va a inaugurar muchas gracias le contesta al alcalde en directo bien vamos a ver el edificio de la cultura en Tunte sí estamos hablando de la casa de la cultura de Pancho Guerra en el casco de la villa arriba de Tunte un edificio que se está haciendo por un lado a través de la maconera de Medianía y por otro lado con fondos propios del ayuntamiento y le faltan unidades de no de obras sino unidades de montaje le falta en este momento el sonido le falta la electricidad y estamos pues se han adjudicado esas unidades de obras y se están terminando en este momento pues la electricidad es un tema que se tarda mucho tiempo cualquiera de nosotros que esté tramitando un tema eléctrico sabe lo que está tardando Endesa en dar las acometidas y por tanto no hay ninguna garantía que esté terminada ante el final de año al revés seguro que no estará inaugurada para el final de año pero se inaugurará a lo largo del año 2017 una obra preciosa le da un digamos una vitalidad con ella pues al casco de la villa y realmente espero espero que nos permita pues aumentar lo que es la cultura y aumentar las actividades culturales en la zona de Medianía Alcalde ¿se nota algún algún regreso de hijos de agricultores de nuevo a la agricultura o eso no? en nuestro municipio está prácticamente abandonado la agricultura de Medianía es una agricultura de subsistencia son fincas pequeñas y pronto de fin de semana los regresos se producen los fines de semana pero los pueblos realmente se están vaciando de las Medianías de Gran Canaria ¿no? de San Marcolomé de todos los municipios de Gran Canaria realmente están envejeciendo muy rápidamente y no tenemos población nueva por eso yo le planteaba en la obra que usted me preguntaba ¿qué obra habían planteado ustedes? para los dineros delictes la actualización de la Gran Canaria de 60 que es la carretera que la vértebra que nos lleva desde la costa a las Medianías porque si ponemos las Medianías a 20 minutos de la costa ya son cómodas ya una carretera segura una carretera cómoda ¿apetecería más ir a ver arriba el casco? no, verlo y vivirlo porque al final al cabo lo que le sucede a un matrimonio joven que tiene hijos jóvenes que quiere que sus hijos tengan las mismas oportunidades que un niño que está en un núcleo urbano por tanto que tenga internet que pueda ir a clases de idioma que pueda practicar tenis porque al final los niños pues tienen que tener las mismas oportunidades los del mundo rural que los del mundo urbano entonces los niños del mundo rural no pueden tener en este momento por lo rápido que han avanzado las tecnologías las mismas digamos acciones es decir nosotros ahora mismo estamos intentando poner internet en los centros culturales en los teleclubs vía antena porque estamos poniendo 8 gigas para que los niños puedan ir a los teleclubs y hacer las consultas en los ordenadores que tenemos ahí imagínese usted Ayacata imagínese usted Cercado de Espino imagínese usted Risco Blanco Cercado de Araña ahí nunca telefónica va a poner fibra porque es antieconómico totalmente imposible claro ¿qué hacemos? alejamos a esa población de las nuevas tecnologías de los avances y los aún los alejamos más de las no pues eso es la labor que tenemos que hacer la administración cerrar acortar ese trecho para que la gente que está en la zona rural viva en las mismas condiciones que los que están en el núcleo urbano alcalde otro tema importantísimo que ha sido un gran éxito por parte suya y también hay que decirlo del cabillo del gobierno de Canarias el el siamparo o sea el parque acuático que quiere construir la familia la familia Slim en el sur de Granada ¿qué pasa? está paralizado por el tema judicial pero ¿se ha avanzado algo en esto o tampoco? vamos a ver como todo lo que entra en los juzgados los juzgados pues son lentos son lentos y al final pues aplicamos la lentitud de los juzgados más el miedo de que tiene el dinero pues al final más despacio van las cosas en este momento esta semana pasada pues nos han presentado el proyecto para lo que es realizar la canalización del barranco ahora pues ya los técnicos municipales van a cobrar los oportunos informes para luego poder dar la licencia a nosotros pero todavía todo el tema de lo que es el parque en sí pues está pendiente de esos litigios hay dos litigios en la sala de contención administrativa con relación a los permisos que se han dado por parte de otras administraciones y realmente esperemos que eso se produzca pues conforme a la legalidad y nos permitan pues que ese parque se desarrolle en el sur eso es importantísimo también para no solo para crear más riqueza sino porque es un atractivo extraordinario hombre y además donde va ubicado pues realmente nos resuelve yo creo lo único feo que tenemos que es ese barranco ese barranco ahí que yo todos los días me lo como que todos los descombros de cuando se hizo playa el inglés y que no termina de toda la fe pues realmente que día resuelta esa parte digamos de acceso a nuestro municipio y en los temas del anexo 2 y los temas de abajo del faro más paloma del centro comercial ¿cómo está eso? vamos a ver anexo 2 en este momento estamos pendientes de que costas en este caso en Madrid pues resuelva lo que es la autorización han dejado de ser propietarios y pasan con la nueva ley de costas a ser vamos a decir personas que tienen el derecho preferente de uso y nosotros también como administración al parking que está ahí que es propiedad del ayuntamiento pasamos también estamos pendientes que nos llegue de costas esos derechos de uso preferente para luego acometer pero mientras tanto estamos trabajando con planos estamos trabajando con arquitectos para ya tener una solución para cuando llegue esa documentación automáticamente seguir adelante seguir adelante sí, sí a ver sí, buenas noches sí, hola, buenas noches ¿de dónde nos llama por favor? de Maspaloma haga la pregunta señor alcalde sí, quería saber si para poder entrar a trabajar en Urbaceo en Canaragua si es por medio de currículum que siempre los he hecho o es que uno tiene que ser amigo de un concejado o de usted o de algo porque siempre he hecho currículum pero nunca me llama muchas gracias por su pregunta muchas gracias bueno pues estaba hablando de dos empresas concesionarias del ayuntamiento de servicios ellas tienen su mecanismo de selección del personal y realmente la última selección que yo conozco pusieron inclusive hasta un anuncio en el periódico trajeron personal de selección de empresas especializadas y lo realizaron en vecindario por tanto funcionan pues al margen del ayuntamiento todo lo que es la selección del personal de esas empresas porque lo que buscan es personal con determinadas capacitaciones para la voz que quieren realizar que son empresas privadas además las que ustedes no tienen y arte lo que se llama gestión indirecta claro, claro, claro usted ahí como usted convenerá ahí poco poco podemos hacer lo único que muchos trabajadores en el servicio de limpieza pues entran los hijos de los trabajadores por medio del convenio que tienen colectivo pues las jubilaciones anticipadas pues tienen derecho a que sus hijos sustituyan a los padres en la labor que estaban haciendo por tanto es una cuestión de negociación colectiva en la cual no entra el ayuntamiento alcalde y por último que nos tenemos que ir ya son las 10 y 25 de la noche llevamos pues casi ya una hora y 25 minutos de entrevista plazas de aparcamiento todo el mundo nosotros hemos tenido aquí varias llamadas muchas veces sin tener que en cuenta que la persona que plazas de aparcamiento en todo el municipio ¿qué pasa? ¿hay algún plan de ustedes para hacer acometer aunque sea subterránea en las calles como se están haciendo las grandes ciudades? vamos ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer es incluso en el propio anexodo se ha pensado socavar en el anexodo cuando se prevé a eso hacer ahí subterráneamente alguna en el anexodo no se puede no se puede por el agua no, no, no por el agua estamos hablando que es la zona previa a la zona dunar a las dunas a lo que son la zona paisajística protegida de la duna de Maspaloma y por tanto no se puede tocar como toquemos aquello al revés yo digo en el aparcamiento actual debajo hacerlo dos cuantas al revés como toquemos aquello nos obligan a quitar el asfalto y desaparecer el parking por la zona protegida exactamente entonces yo creo mejor déjalo como está vamos a dejarlo que no venea yo antes de tocarlo vamos a ver en el inglés hay muchísimos aparcamientos yo creo que es una zona turística con muchísimos aparcamientos cosas que hay zonas que tienen determinadas vamos a decir problemáticas como puede ser la zona de San Agustín o puede ser la zona de Sonnenland la zona de Sonnenland ya se construyó una base de aparcamiento al final de Sonnenland para resolver parte de las necesidades estamos estudiando resolver otra parte en la organización nueva que se está realizando y en San Agustín lo que vamos a intentar es descongestionar San Agustín ya se va a adjudicar estos días una salida de lo que es donde está el centro comercial el don Gregory y los bungalows hacia la antigua carretera general que es hoy en día la avenida de Europa y pronto recircular aquella zona en su día sacamos nosotros la licitación de un parking en esa zona en la zona donde está el Hotel Costa Canaria en esa esplanada que es propiedad del ayuntamiento pero no se presentó ningún licitador porque hicieron las catas y hay una roca demasiado dura que hace que todo el mundo le tenga miedo a perder el dinero pero luego nosotros en este momento vamos a licitar un parking que está construido en el tablero de 400 plazas que está digamos dispuesto ya para ser usado por parte de los usuarios y hemos rescatado el parking de lo que es el parking de Maspalomas el que está justo al lado de los asientos de Maspalomas para también sacarlo a licitación en breve con lo cual yo creo que se van a poner en marcha una serie de plazas y luego un poco también es cierto tenemos la malsa la costumbre de querer aparcar el coche en la puerta y realmente hay aparcamiento lo mismo tenemos que cambiar un poquito va a seguir la última pregunta va a seguir el plan de modernización que usted ha llevado a cabo de calle y acera que ha quedado muy bonito sobre todo en la cena centro para continuar ahora mismo tenemos un plan de asfalto que es lo más necesario estos días hemos adjudicado un millón de euros en asfalto en distintas zonas de la zona turística y de las zonas residenciales de los pueblos pues también se van a afaltar con ese millón y ahora mismo ya está en licitación pública para que se presente cualquier empresa que quiera pues otro millón de euros y que antes de final de año vamos a invertir en asfalto en estos dos millones de euros más otro medio millón que habíamos adjudicado hace dos meses dos millones y medio de euros en asfalto del municipio con lo cual pues estos están también bastante mal algunas de las calles principales las lluvias han hecho mucho daño y esperamos que antes de final de año queden resueltos vamos a decir en el 80% de las zonas que están en este momento en mal estado medio minuto diríjase usted a su municipio a su ciudadano bueno pues yo creo en primer lugar agradecerle a ustedes que me hayan invitado y permitirme estar aquí y en segundo lugar bueno un poco decirle a la gente que este tercio de la legislatura que ha pasado ha sido un poco lento para todos el no tener el gobierno de Madrid las dificultades que ha tenido entre sí el gobierno de Canarias esas luchas de coalición canaria y el partido socialista pues también ha dado lentitud a lo que es el gobierno de Canarias y por todo eso se ha traducido en que las administraciones locales los ayuntamientos pues también hayamos ido un poco lento espero que esta segunda parte de la legislatura los dos tercios que nos quedan pues cojamos ritmo todas las administraciones una vez que está resuelto Madrid una vez que parece que SOE y coalición canaria se han puesto de acuerdo y por tanto empiecen a fluir los dineros empiecen a fluir los proyectos y aprobarse las cosas para que podamos sacarlas adelante muchísimas gracias bien hemos llegado al final de nuestro programa como han visto ustedes pues hemos estado una hora y media hablando con nuestro alcalde del municipio más importante turísticamente de Canarias San Bartolomé de Tiragana con su alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez hemos hablado prácticamente de todo pero como en este programa somos muy demócratas y su propio nombre lo indica la verdad del barquero nosotros hacemos un llamamiento al líder de la agrupación de Nueva Canarias en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tiragana para que cuando quiera para que no nos digan que estamos somos proclives a un determinado partido político que tenemos también nuestro corazóncito como no podía ser otro para que venga aquí a este programa y que en 10 minutos conteste a las acusaciones que ha hecho nuestro alcalde de San Bartolomé de Tiragana sobre el objetivo y los fundamentos de esa impugnación del plan de mejora turística de San Bartolomé de Tiragana que tanto daño va a hacer a ese municipio y a Canarias en general no nos duelen prendas cuando usted quiera nos llama y tiene usted el próximo programa tiene usted 10 o 15 minutos para que usted conteste a las acusaciones de grave paralización de este plan de modernización turística de San Bartolomé señoras y señores muchísimas gracias buenas noches y no se olviden que el próximo jueves tenemos otro tema otra entrevista muy interesante muchísimas gracias y hasta el próximo jueves no se olviden